El Espíritu Santo desciende sobre la iglesia naciente para impulsarla en su misión de proclamar a Jesús como Señor y Mesías. Y ese Espíritu de Jesús resucitado, queridos hermanos, sigue guiando a su iglesia, sigue santificando a su iglesia, sigue gobernando a su iglesia. Y el Espíritu Santo es principio de la unidad de la iglesia en la diversidad de sus ministerios. Pero Dios que hace todo en todos es el mismo. El Espíritu Santo pues en su iglesia va suscitando estos servicios, estos ministerios, estos carismas, estos dones. Pues al celebrar esta fiesta tan hermosa de Pentecostés, esta fiesta tan hermosa del Espíritu Santo, no podemos menos que hacer oración, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Pedirle al Señor que nos envíe su Espíritu Santo desde el cielo para iluminarnos. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones. En esta situación que estamos viviendo, no podemos menos que pedirle al Señor que nos envíe su Espíritu Santo desde el cielo para iluminarnos, para consolarnos en las horas de duelo.